Bueno, vamos a hacer otro problema de dividir, en el que, como el de ayer, yo voy a hacer la división, y vosotros vais a tener que contestar a estas preguntas. Ya sabemos que para contestar a estas preguntas, lo que tenemos que hacer es interpretar los datos de la rejilla. ¿Vale? Bueno, el problema dice, en una granja hay 1.577 gallinas, las quieren meter en jaulas de 5 en 5. ¿Cuántas jaulas necesitan? Este problema también es de agrupar, vamos a ir agrupando las gallinas de 5 en 5, es decir, tenemos todas las gallinas, cojo 5 gallinas y las meto en una jaula, cojo otras 5 gallinas y las meto en otra jaula. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir las gallinas entre 5 y nos van a salir jaulas. Por tanto, en esta columna lo que me va a ir saliendo son las jaulas que voy a ir utilizando, en esta columna, la del medio, lo que me van a salir son las gallinas que ya tengo enjauladas, las que ya están metidas en la jaula que me van saliendo aquí y en esta columna, la columna de la izquierda son los restos, las gallinas que me van quedando y que todavía no tengo metidas en jaula. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos a dividir. Vale, fijaros, tenemos una cantidad grande. La idea siempre va a ser la misma, es decir, yo tengo que ir poniendo aquí un número que ha multiplicado por 5 en vez de una cantidad que sea inferior a 1577. ¿De acuerdo? E ir quitando, e ir haciendo esta cantidad cada vez más pequeña. ¿Vale? Yo voy a empezar por 200. ¿De acuerdo? Sabemos que 2 por 5 son 10. Por tanto, sabemos que 200 por 5, 5 por 2 son 10. Y 2 ceros van a ser 1000. ¿Vale? Eso quiere decir que he usado 200 jaulas, ¿vale? Y que he metido en esas 200 jaulas en total 1000 gallinas, porque 5 por 200, como tengo 200 jaulas, si yo multiplico por 5, que son las gallinas que me tocan cada jaula, 5 por 200 son 1000. Y que por tanto todavía me quedan fuera, sin enjaular, 577 gallinas. ¿Vale? Bueno, seguimos enjaulando, seguimos metiendo gallinas en jaulas. Ahora voy a meter 100. ¿Vale? 100, o sea, voy a hacer 100 jaulas. Hemos hecho 100 jaulas, 100 más. Como en cada jaula hay 5 gallinas, 5 por 100 son 500. Es decir, he metido en estas 100 jaulas, 500 gallinas. Lo cual quiere decir que todavía me quedan fuera 77 gallinas. Todavía tengo que enjaular 77 gallinas. Y ya he enjaulado, fijaros, 1500 gallinas. Y he hecho 300 jaulas. 200 aquí y 100 aquí. Seguimos. Ahora lo que voy a hacer son 10 jaulas. ¿Vale? Si he hecho 10 jaulas más, son en total 10 jaulas por 5 gallinas que meto en cada jaula, 5 por 10, 50. He enjaulado otras 50 gallinas. Y como tenía 77 todavía sin enjaular, eso quiere decir que todavía me quedan por meter en jaulas 27 gallinas. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es hacer 5 jaulas. 5 por 5, es decir, 5 jaulas que tengo por 5 gallinas que hay en cada jaula son 25 gallinas más que he metido. Como tenía 27, ¿eh? Y he metido 25, quiere decir que me quedan todavía 2 gallinas. ¿Eh? Y como tengo que meter 5 en cada jaula, pues resulta que estas 2 gallinas se van a quedar fuera. Estas 2 gallinas sería el resto. ¿Vale? Y esto de aquí serían las jaulas que necesito, ¿eh? 200 más 100, que son 300, más 10, 310, más 5, 315 sería el resultado. ¿Vale? Bueno, pues ahora interpretando esto, además lo he ido yo desarrollando, lo he ido yo contando, ¿vale? Me tenéis que contestar a estas preguntas. ¡Ah! ¡Ah!